¿Patty tiene una hija? Aquí más de uno se dejará llevar por el chisme. ¿El señor Peter lo golpeó? Andan pensando que entre tú y yo, aparentemente habría algo. ¿Por qué no me dijiste que tenías una hija? ¿Yo? ¿Acaso lo vas a negar? Mami, Patty, ya me lavé las manos. Esto se pone bueno. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.